Bueno chicos, antes de pasar al video me gustaría invitarlos a que se pasen por el canal que estará apareciendo aquí en pantalla y en la descripción. Se llama Jimeno, es un tipo muy bueno para editar, tiene unos videazos y este tipo pues sube contenido de diferentes juegos, entre ellos Warzone, Fortnite y recientemente acabamos de convencerlo de que juegue una partida en Apex Legends. Así que si quieres saber cómo le fue, pues pasate por su video, está genial, es un tipo super guay y también pues bueno, tiene una edición super asombrosa. No solo te pasé por el último video, sino que también pasate por el resto de videos, los cuales están geniales. Por cierto, todos aquellos que pasen por su canal, se suscriban y dejen su like y también su comentario que viene de parte mía, yo los voy a estar saludando en el próximo video. Si, sean 100, 200, 400, lo que sea, yo los voy a estar saludando en el siguiente video. Así que chicos, vamos a darle su apoyo. Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, los salvos de BTF y el día de hoy estamos una vez más aquí en Apex Legends. Y si, como viste en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de las leyendas dependiendo de su utilidad para Ranked. Sí, este video va enfocado para todas aquellas personas que quieran meterse al mundo del Ranked, al mundo competitivo y que no tengan ni la menor idea de qué va cada leyenda. Sí, también para que jueguen un punto medio o que ya le han estado dando y vengan su equipo, no funciona. Bueno, pues este video va para ello, ¿vale? Para enfocar, para clasificar y técnicamente ponerle una posición a cada una de las leyendas o por lo menos a cada conjunto de leyendas. Que para este video voy a dividirlo en cuatro, ¿vale? Primeramente las leyendas que son totalmente inútiles para Ranked, luego las leyendas que son un poco útiles, luego las leyendas que son útiles y por último las leyendas que son muy útiles, ¿vale? A partir de útiles yo te recomendaría llevar cualquiera de ellas, pero igual pues podrías llevar una de las otras, de las que voy a decir a continuación, la primera, técnicamente, ¿no? Primero vamos a ir de menor a mayor y, bueno, vamos a empezar. Vale, chicos, en la primera clasificación, que es la muy inútil, la más inútil de todas, tenemos dos leyendas. Primero, Loba y segundo, Octane. Sí, si eres main de alguna de estas dos leyendas, no te enojes, no te molestes. No estoy diciendo que ninguna de las dos leyendas sea mala, sino que estoy diciendo que no aportan demasiado al equipo como para considerarse útiles o poco útiles en Rankeds. Entonces, literalmente, lo único que puedes hacer con Octane, por así decirlo, es lanzar tu plataforma de salto, la cual muchas veces termina perjudicando a tu equipo más que ayudarlo. Y por otro lado, Loba con su mercado negro, que literalmente solo puedes lutear con él, ¿vale? No puedes hacer más cosas. Que sí, que hay gente que es muy buena con estas dos leyendas y que pueden armar algo, pero ya, entrando a lo competitivo, la verdad es que estas dos leyendas sí que se quedan muy cortas al momento de ayudar a su equipo. Igual, te la puedes rifar con ellas perfectamente, ¿vale? O sea, esto va enfocado a todos los rangos. Si estás empezando en Ranked, si quieres darle un poco con esto, si estás en plata, en bronce, o donde quieras, y juegas con randoms, pues sí puedes darle con estas leyendas. Pero ya, en cuanto a un equipo competitivo más avanzado, de diamante para arriba o platino para arriba, ya te recomiendo yo que cambies de leyenda, ¿vale? Estas leyendas son muy inútiles en cuanto a competitivo, en cuanto a jugar en equipo. Y por lo tanto, voy a recomendarte que no uses estas leyendas para jugar muy competitivamente. Vale, chicos, pasando con el siguiente rango o la siguiente clasificación, tenemos las leyendas que son un poco útiles. Y aquí vamos a tener tres leyendas, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener a Bangalore, después a Mirage y por último a Rampart. Vale, primeramente así, hablando rápidamente. Me doy cuenta que hago o digo mucho la palabra mente en videos, pero eso no importa, ¿no? Hablando de Bangalore, tenemos que Bangalore tiene su facilidad de tirar humos y tirar su ulti, pero la verdad es que ambas habilidades resultan inútiles en cuanto a ayudar a tu equipo, ¿vale? Primeramente, el humo que muy fácilmente lo puede contrarrestar un Bloodhound. Y segundo, la ulti que muy fácilmente puede contrarrestarla a cualquier persona con un poco de movimiento. O sea, la ulti de Bangalore es de las más lentas de todo el juego, es de las que hace menos daño en todo el juego. Y técnicamente, pues no es como que valga la pena o ayude demasiado a tu equipo. Quizá para retener a un equipo que venga a atacarte, pues ahí sí que puede ayudarte. Pero ya, en cuanto a, por así decirlo, ayudarte totalmente a armar un equipo, a defender, la verdad es que esta ulti está algo jodida, por así decirlo. Le hace falta un buff a Bangalore, pero vamos, a otro nivel, ¿no? Luego, Mirage pasa lo mismo. Mirage solo tiene la habilidad de ayudar a su equipo haciéndose invisible al momento de revivir. Una habilidad muy buena, evidentemente, pero no sale de ahí, ¿vale? No tiene otra cosa que aportar a su equipo. Igual pasa lo mismo con Rampart. Rampart, con sus escudos de estos de protección y demás cositas, pues sí que puede ayudar a su equipo a posicionarse, pero la verdad es que, no sé, se miran más tochas que como realmente salieron. Yo creo que a Rampart le van a hacer algún buff o algo parecido, porque así como está actualmente, como que no entra en ningún lado en el meta del juego. O sea, yo no veo mucha Rampart jugando en competitivo, la verdad. Y es que es por eso, porque, por ejemplo, las barreras, al momento en que tú la estás posicionando, la estás poniendo, se rompen de un solo impacto, o sea, un impacto de cualquier cosa. Eso, evidentemente, es una desventaja, porque te rompen las tres barreras, te quedas sin barreras, y tienes que esperar a que se te creen más. Al igual, pues la minigun de la Cheyla, pues no es como que sea demasiado útil como realmente se veía en un principio. Por lo tanto, estas tres leyendas yo las clasificaría en poco útiles. Puedes llevarla, evidentemente, son más útiles que Octane y Loba, pero no son demasiado útiles como antes que vamos a decir a continuación. Vale, chicos, pasando a la siguiente clasificación, tenemos las leyendas, bueno, estas leyendas, las útiles, el punto, por así decirlo, arriba de la media. Y es que aquí vamos a tener más leyendas, vamos a tener un total de cinco. Primeramente vamos a tener a Lifeline, también vamos a tener a Pathfinder, vamos a tener a Caustic, a Crypto, y también a Watson. Sí, esas cinco leyendas, perdón que me equivoque, porque estaba pensando un poquito. Estas cinco leyendas resulta que, bueno, la mayoría son muy bestiales si sabes combinarlas con algún otro combo de leyendas que te voy a decir a continuación, más adelante, ¿no? Con esta leyenda ya puedes empezar a jugar competitivamente muy fácil, muy fácil, o sea, ya es cuestión de tu equipo, adaptar a tu equipo. Y todas estas leyendas que te mencioné son bastante buenas para poder llevarlas a un nivel competitivo, ya sea Caustic, que puede ayudarte a defender zonas con su bomba, su ulti, que puede ayudarte a atacar, a defender, a posicionarte. Y también Watson, que puede ayudarte a repelear ataques aéreos enemigos, puede ayudarte a repelear granadas, a encerrarte en casas, o Crypto, que pueden habilitar todas las estructuras de estos dos personajes. Y así, o sea, estas leyendas ya técnicamente entran en la media alta del mundo de las Rankeds de Apex. Cualquiera de estas leyendas que lleves van a ayudar mucho a tu equipo, y vas a poder sacar muy buenas jugadas y muy buenos resultados con ellos, ¿vale? Igual, Lifeline también es muy cagapalos con el tema de que puedes revivir, revivir, revivir. O sea, todas esas leyendas vienen perfectas para el competitivo, y cualquiera de ellas que lleves, pues es muy buena opción, ¿vale? Bueno chicos, pasando por la última clasificación de leyendas, el último género, por así decirlo, tenemos las leyendas más útiles de todo Apex Legends para Rankeds. Aquí vamos a tener un total de únicamente cuatro leyendas, y estas cuatro leyendas van a ser Bloodhound, Wraith, Giraltar y Revenant. Sí, van a decir ustedes, vale, tienes tres leyendas iniciales, por así decirlo, tres leyendas que están en el juego desde que empezó. Pero pues sí, obviamente, estas tres leyendas se han sabido mantener así, por así decirlo, en el meta del juego, pero vamos, perfectamente. O sea, tanto Groid con sus portales, que han sido nerfeados varias veces, pues sigue manteniéndose porque es una muy buena forma, o una muy buena manera de posicionamiento, o sea, de sacarnos de un lugar donde estemos muy comprometidos. Igual, Bloodhound con los últimos buffs que se le ha estado haciendo, puede saber dónde está tu enemigo perfectamente, su ulti que se recarga cuando matas a un enemigo, y también que ahora puede escanear balicias de reconocimiento. O sea, Bloodhound está, pero roto ahorita. O sea, roto, pero roto, vamos. Es muy necesario un equipo competitivo, y la verdad es que te va a venir bastante bien con él. Pasa lo mismo con Giraltar. Giraltar es una leyenda que, si bien ha estado ahí manteniéndose desde el principio, pues se le ha hecho muchísimos buffs, y no le han movido apenas nada. O sea, ofrece su cúpula que te protege a ti y a tus amigos, ofrece el levantamiento de amigos rápidamente, o sea, levanta más rápido que cualquier otro rival, o cualquier otro personaje, y también ofrece su ulti, que yo creo que es una de las mejores de todo el juego. Es un impacto directo, un impacto muy rápido, y puede ayudarte tanto a defender zonas, como para sacar enemigos de zonas donde no puedan salir, o diversas cosas que la verdad es que te han ayudado a ti muchísimo como equipo. Igual con Revenant. O sea, Revenant es una leyenda que yo creo que desde que salió se ha posicionado, pero vamos, a otro nivel, en el nivel competitivo. Y es que te ofrece una forma de rushear fácilmente a tus enemigos sin que tú tengas que espacarte apenas nada, o que arriesgues nada, por así decirlo. O sea, eso de las sombras, de que tú puedas ir hasta donde el enemigo, rushearle, y si te regresan no pasa nada, te puedes curar perfectamente, o puedes volver a atacar. O sea, eso está bestial. O sea, es muy necesario llevar un Revenant actualmente en el equipo competitivo, y, bueno, o sea, hacen muy buenos combos con ellos. De hecho, o sea, si te das cuenta, con esta última clasificación que yo te mencioné, puedes armar hasta un equipo. O sea, puedes armar un equipo de Gibraltar, Lifeline, digo, Gibraltar, Revenant y Braid, y perfectamente te va a ir con ese equipo. O igual, Gibraltar, digo, perdón, Revenant, Bloodhound y Braid, o sea, son equipos muy buenos que se pueden armar, o que puedes ir variando, usando. Yo te recomendaría 100% que uses un equipo, que formes un equipo de estas leyendas que te mencioné en el último top, y también de las leyendas que te mencioné en el pasado, bueno, en el rango pasado. O sea, estos son rangos, para así decirlo. No sé por qué estoy diciendo top, ¿vale? Un equipo, por ejemplo, que sería muy bestial actualmente, es Crypto, Braid y Revenant. Entonces, el equipo está rotísimo, porque mientras que uno te ofrece en el reinicio, o sea, reiniciar a tus enemigos y dejar a los bajoneados, el otro te permite llevar a tu equipo totalmente completo hasta donde está el enemigo, y también el otro te permite luchar con sombras, y en dado caso de que los regresen, simplemente vuelven a tomar el portal, y vamos a matarlos de nuevo. O sea, es un equipo que está, vamos, a otro nivel. Y por esas razones, yo he puesto estas leyendas de esta forma. Si tienes alguna otra opinión, o te gustaría cambiar algo de esto, yo te voy a permitir que lo hagas en los comentarios, puedes decírmelo, puedes dejar tu opinión perfectamente. Igual, no te sientas mal si alguna leyenda que tú utilices está en un top bajo, o está en un rango bajo. Esto lo he hecho tomando en cuenta mi opinión, tomando en cuenta la opinión de otros youtubers también, y también, pues, viendo el meta actual del juego, por así decirlo. O sea, mi opinión personal en cuanto al juego, y es lo que yo comúnmente veo en los equipos, ¿vale? Así que sí, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides que puedes dejar tu like, comentario, y también, si te gustaría saber más a profundo de alguna leyenda, puedes pasarte por el canal, y ahí estarán la guía de un montón de leyendas. También te voy a estar dejando una tarjeta aquí en el video, o sea, una tarjeta en el video, que estará apareciendo a lo largo de todo el video, una lista de reproducción, donde puedes ver todas las guías de leyendas que hemos hecho en el canal. Todas están actualizadas, y muy bien explicadas. Algunas tienen unos fallos que explico en los comentarios, pero la mayoría están perfectamente, ¿vale? Así que, chicos, nos vemos hasta el siguiente, y muchas gracias por quedarte hasta aquí. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!